El primer día entré por la noche, aquí en el horno alto, y el jefe de turno me dijo, oye José Luis, vete a cargar una gocha de arena. Yo quedé en una gocha de arena. Sí, sí, claro, vio aquel gesto de estupefacción por mi parte, de aquel recipiente que tienes allí. Y una gocha era una especie de caja metálica de unos dos metros cúbicos de capacidad, que tenía unos enganches exteriores. Una grúa bajaba una cadena y levantaba la caja metálica y la bajaba a la era del horno alto. Y allí había arena y teníamos que a pala cargar aquella gocha de arena, que igual eran dos toneladas de arena, para luego subirla arriba, la grúa, y era con lo que arenábamos la ruta por la que discurría el arrabio.